Dos lecturas para niños y niñas a partir de 8 años de Anaya. La primera, Bad Cat, y la siguiente, April Eye y los hermanos Manos. Con Bad Cat, de la colección de cómic, aprenderás a aceptarte a ti mismo y a los demás. Esta bola rosa, que parece un algodón de azúcar, es mitad gato mitad murciélago. Un día se cuela en su casa a un fantasma que se está comiendo todo su helado y lógicamente quiere que se vaya de allí, pero no hay manera. Entonces visitará a la bruja de Isla Tenebrosa y esta le dirá que tiene que ir a tres lugares para conseguir tres ingredientes diferentes. Lo hará y los conseguirá, pero ya no sé si podrá o querrá deshacerse de ese fantasma. Y el siguiente libro, el de April Eye y los hermanos Manos, April es una periodista, es un ojo, y los hermanos Manos son como una especie de antidetectives. Bueno, pues la jefa de April, una nariz, le manda a hacer un artículo sobre una carrera en Nueva York y ella pues la pilota uno de los vehículos y será una carrera muy especial. Lo que me gusta de este libro es que hay pegatinas y además tiene un epílogo con todos los inventos que aparecen en el libro con fotos reales. Muy chulos, ¿cuál os gusta más? Muy chulos, ¿cuál os gusta más?